Pati Chapoy le falta al respeto a Ana Bárbara en plena transmisión de Ventaneando. ¡Hello chicas, chicos y chiques! ¿Qué les cuento? La Chapoy lo volvió a hacer y esta vez no se escapó. Vaya, al parecer Pati Chapoy no entiende con esos modos que tiene a la hora de recibir a sus invitados. Y es que la periodista le valió otra vez y apresuró en vivo a la reina grupera para que cantara. Ante esta actitud la periodista vuelve a estar mal parada ante el público, después de estar involucrada en tremendo escándalo con Yuridia, tras llamarla de forma descriptiva hace ya varios años. Todo se suscitó en la visita que Ana Bárbara hizo al foro de Ventaneando, en donde con guitarra en mano la intérprete de Mi Bandido iba a presentar un tema en plena emisión, hasta que la presentación de Chapoy brincó a cuadro. Apúrate que nos tenemos que ir con Yadira, expresó la imagen principal del programa en plena transmisión de la televisora de la Jusco. Como era de esperarse, este modito, ya como un empati, se viralizó en redes sociales, y uno de los que hizo hincapié sobre la actitud de Chapoy hacia Ana Bárbara fue Pablo Chagra en Twitter. Todavía acepta ir al programa en vivo, aunque la vean tres personas, le hablan así y no la dejan cantar una canción, una falta de respeto al tiempo y talento de Ana Bárbara. Se lee en el tuit del comunicador. La verdad de las cosas es que Ana Bárbara guardó la calma, y como dicen las mamás, las composturas tras el desaire que le hizo Chapoy. Sin embargo, la entrevista continuó su curso sin mayor problema. Recordemos que semanas atrás, las redes sociales colapsaron el día en que se difundió el testimonio que compartió Yuridia contra los malos tratos que recibió por parte del programa de espectáculos Ventaneando, y de la productora e imagen principal, Patty Chapoy, la polémica artista de espectáculos. Se reunió con el escorpión dorado para hablar de algunas anécdotas que han tenido varios artistas mexicanos, y durante la charla reveló que desde hace más de 20 años no ha podido concretar un encuentro con Yuridia, a lo que la cantante a través de un video rompió el silencio y reveló el por qué no asiste a ningún llamado de la producción. Además, los compañeros de la productora, a capa y espada, le mostraron su apoyo en especial a Pedrito Sola y Daniel Bisoño. Pero comadrites, vamos con más chisme. Resulta y resalta que Yuridia agarró con las manos en la masa al conductor y youtuber Pedrito Sola, y lo cachó tras leer las indirectas que le envió a Matías Aranda. Cada momento que pasa te pones más guapo amigo, escribió el tío Pedrito el 14 de agosto del 2021. Y tras esta bomba, Yuri no la pensó dos veces y decidió compartir las palabras que Sola había empleado para piropear la belleza de su marido publicando el comentario en Instagram, para quemarlo como se dice en México. Después de tanta polémica con Yuridia, con Ana Bárbara y con los que quizá no nos hemos dado cuenta aún, Patty ya se encuentra casi casi boletinada y en la mira de los cibernautas, los cuales no dudan en evidenciar sus actitudes inapropiadas cada que tiene un tropiezo nuevo. Recuerda que yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx Recuerda que yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas visita.